En la Feria Internacional de Turismo en Londres se presentaron los informes de Euromonitor Internacional, según los que habrá un crecimiento de por lo menos el 4% del número de turistas global. Y eso, en tiempos de crisis en España, es una vía de escape ya que puede convertirse en una de las principales fuentes de ingresos. Si tenemos en cuenta que el turismo representa hoy en España más o menos un décimo del PIB elevándose en los dos archipiélagos, indica que de verdad el turismo se ha vuelto una voz indispensable en la economía española. La que podemos llamar industria del turismo nació aproximadamente en los años 50 y representó la primera salida oficial de la España de la dictadura franquista. El turismo se beneficiará por un clima variado, por la gran cantidad de costas asomadas al Mediterráneo que cuentan con alrededor de 3.000 playas y los precios que todavía resultan más apetecibles que en otros países en temas de hostelería y transportes. Y además del turismo de sol y playa, es una meta riquísima en cultura ya que España es el primer país del mundo en cantidad de joyas arquitectónicas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Según las estadísticas, el número de turistas que viajaron a España ha ido creciendo a medida que España se abría al extranjero. Desde el 1 millón, 1 millón 500 mil de la década de los 50, hasta alcanzar los 20 millones de los 70 con el boom y el fin de la dictadura. La mayoría, 85% de los viajeros, parecen proceder del Reino Unido y de Alemania, luego de Francia e Italia. La mayoría de estos viaja por turismo y vacaciones, un 8% por estudio y trabajo y los demás por razones personales y asuntos privados. Atención, se ruega a los señores pasajeros que se presenten en el mostrador de nuestra compañía para facturar regularmente el equipaje. Hola Jaime, te espero a las 3 menos cuarto en la boca de metro esa de la línea amarilla, la de siempre, y vamos juntos, ¿vale? Atención, se avisa a los señores pasajeros del ave número 3, 4, 7, 9, que hay una avería mecánica y que la salida es aplazada a las 17. Disculpen las molestias. Buenos días, aquí tengo el billete. Bienvenido, pase, pase. Su camarote está al final del pasillo izquierdo, puente 3. Puede coger el ascensor aquí mismo. Usted va a escuchar 6 mensajes del buzón de voz de un teléfono. Mensaje 1. Hola Carmen, soy yo, Luis. Solo quería recordarte que la cita de mañana es a las 7 y no a las 8, como habíamos dicho en un principio. Ah, al final no hemos quedado en la plaza, sino que nos vemos directamente en la taquilla del cine, ¿vale? Un abrazo. ¿Para qué llama Luisa Carmen? Mensaje 2. Hola Julia. Mira, acabo de hablar con María y resulta que no vuelve de México hasta el lunes, así que ya no podemos organizar la fiesta sorpresa este fin de semana. No me ha dado tiempo a pasar por la pastelería para anular el pedido. ¿Puedes hacerlo tú? Está todo a mi nombre. Gracias. ¿Qué tiene que hacer Julia? Mensaje 3. Marina, estoy en medio de un atasco y me temo que no llegaré a tiempo al encuentro de las 11. Haga el favor de acompañar a los representantes a la sala de reuniones. Discúlpese de mi parte y ofrézcales un café. Espero llegar antes de las 11 y media. ¿Qué debe hacer Marina? Mensaje 4. Mamá, qué cabeza tengo. Que se me ha olvidado la agenda en casa y no recuerdo a qué hora tengo cita con el dentista. Puedes mirarlo y llamarme para decírmelo, por favor. Pero recuerda que no salgo de clase hasta las 5. Gracias. ¿Qué le pide Marta a su madre? Mensaje 5. Buenos días. Llamo del Hospital General para decirle que los resultados de sus análisis ya están listos, pero como no tenemos su dirección de correo, nos resulta imposible enviárselos. Le rogamos, pues, que pase a recogerlos a partir de mañana a las 9. Adiós. ¿Qué tiene que hacer Marcos? Mensaje 6. Buenos días. Llamo de la empresa de telefonía Movicel. Nos gustaría proponerle un plan de ahorro muy ventajoso disponible solo para aquellos clientes que, como usted, llevan un mínimo de tres años con nuestra empresa. Con la nueva tarifa podrá ahorrar hasta un 50% en llamadas interurbanas. Si está interesado, por favor, llámenos al 91443664. ¿Qué tipo de mensaje es? Usted va a escuchar un fragmento del programa Hispanos en el Mundo, en el que Juana, una mujer dominicana, cuenta cómo vive en León. Me llamo Juana y soy dominicana. Llevo cuatro años viviendo en España con mi marido y mi hijo pequeño, que tiene 13 años. Ellos dos llegaron a España después que yo, cuando ya había encontrado una casa y trabajo. Cuando decidí venirme fue porque quería lograr un porvenir mejor para mi familia y para mis dos hijos mayores, un varón y una hembra, que viven todavía en la República Dominicana, con mi madre. Cuando vivía en Santo Domingo, trabajaba en una peluquería. Pero aquí, en España, no me ha resultado fácil conseguir trabajo en ningún salón de belleza. Así que me dedico a distintas labores, como cuidar de personas mayores, limpiar casas, planchar y cocinar. La verdad es que estoy muy contenta. De vez en cuando, también doy clases particulares de inglés, porque allá en Santo Domingo tenía un vecino estadounidense que me enseñó su idioma. Mi marido tiene una pequeña empresa de transportes y de momento no nos falta trabajo a ninguno de los dos. Por eso estamos bastante satisfechos. En general, nos gusta la vida en León, porque es una ciudad tranquila, donde se puede pasear a cualquier hora del día sin miedo a que te roben. La gente es agradable, aunque un poco serio en comparación con los dominicanos. Pero lo que peor llevamos es el clima, porque hace mucho frío y no conseguimos acostumbrarnos a estas temperaturas. Además, echamos de menos el mar. En el futuro, tanto a mi marido como a mí nos gustaría volver a nuestro país. Pero no sé si será posible, porque con esta crisis las condiciones laborales no son buenas. Y también persiste el problema de la inseguridad en las calles de Santo Domingo. Mi hijo pequeño está muy contento aquí. Tiene muchos amigos en la escuela y los fines de semana organizan excursiones en bicicleta o practican escalada en un rocódromo que hay muy cerca del colegio. Estamos muy contentos con sus profesores y con los resultados que está obteniendo en los exámenes. También nos gustaría que nuestros dos hijos mayores estudiaran en una universidad española. Así que estamos tramitando los permisos para que se puedan matricular aquí el año que viene. Pero hay que hacer mucho papeleo y los horarios de oficina coinciden con nuestro horario laboral. Por eso, nos está llevando mucho tiempo organizarlo todo. En mi tiempo libre, suelo reunirme con otras mujeres dominicanas que viven aquí, en León, y preparamos platos típicos de nuestra tierra y escuchamos música que nos recuerda a nuestras raíces. También organizamos fiestas con los hombres y a veces invitamos a nuestros amigos españoles. A las siete de la mañana de ayer, sábado 12 de marzo, los vecinos de la localidad de Campana alertaron a las autoridades de que una rama enorme había caído sobre el techo de la escuela primaria número 7. Afortunadamente, por tratarse de un día sin actividad escolar, nadie ha resultado herido. Sin embargo, todavía se desconoce si los daños producidos a las instalaciones permitirán el funcionamiento normal del centro a partir del próximo lunes. La presidenta del gobierno ha declarado en una rueda de prensa convocada esta mañana que, por primera vez en los últimos meses, el índice de empleo ha experimentado un aumento. Asimismo, dice que está satisfecha con los resultados obtenidos tras la aplicación de las últimas reformas y confía en que la situación siga mejorando en los próximos meses. Por fin llegaron las rebajas de almacenes soles. A partir del próximo martes, día 15, nuestros clientes podrán disfrutar de un descuento del 30% en todos los artículos de cocina sin excepción. Pero aún hay más. La segunda prenda de ropa interior cuesta un 50% menos. ¿Qué esperas? Esta tarde a las 19 horas se inaugura en el Palacio de las Artes la exposición Mendoza Contemporánea, de la fotógrafa Amalia Serra. El nuevo trabajo del artista consta de 50 fotografías en blanco y negro que reflejan los últimos cambios experimentados por la ciudad de Mendoza. La exposición contará con la presencia de numerosas figuras del panorama artístico del país. Esta noche se juega el partido más esperado de la temporada. Boca se enfrenta a River Plate en el encuentro más emocionante de los últimos meses. Boca se juega hasta tarde el descenso de categoría, algo que no ha ocurrido nunca en la historia del equipo. Ni el entrenador ni el capitán del equipo han querido hacer declaraciones antes del encuentro. Para la jornada de mañana se prevé un descenso de las temperaturas tanto en la ciudad de Buenos Aires como en sus alrededores. El tiempo será inestable. Los cielos estarán parcialmente nublados o nublados con probabilidad de lloviznas aisladas hacia la tarde. Se espera una temperatura mínima de quince grados y una máxima de veinticuatro. Usted va a escuchar a seis personas que recuerdan su etapa en el colegio. Pues estuve varios años en un internado, pero me divertí bastante. Muchos compañeros se marchaban a sus casas los fines de semana, así que yo pasaba mucho tiempo con el personal del centro, sobre todo con el jardinero, y al final aprendí todo lo que hay que saber sobre pinos. Ahora tengo un jardín estupendo. Estudié durante muchos años en un colegio de monjas y no había chicos en clase. Puede sonar muy aburrido, pero lo cierto es que las compañeras y yo nos lo pasábamos fenomenal. Recuerdo que a primera hora nos escondíamos en los armarios del aula para asustar a Sor Eugenia. ¡Qué risa! Pues le tenía mucho cariño al profesor de ciencias. Siempre nos explicaba cosas muy interesantes y nos enseñaba a hacer experimentos. A mí me encantaban sus clases, pero mi madre no soportaba que tuviera mi habitación llena de insectos. Mi profesor le explicó que no era peligroso y a final de curso saqué sobresaliente en la asignatura. Lo que más me gustaba era inglés. Teníamos una profesora de Manchester que nos enseñaba canciones de los Beatles, nos ponía vídeos divertidos y de vez en cuando nos llevaba a clase galletas inglesas para merendar. Estaban buenísimas. Hace poco me la encontré por la calle y me reconoció, después de tantos años. Lo que menos me gustaba del colegio era tener que llevar uniforme. Era un aburrimiento eso de ir vestida siempre de la misma forma. Solo podíamos cambiarnos cuando teníamos clase de educación física, pero el chándal era de los mismos colores, azul y blanco. Estaba deseando que llegara el fin de semana para poder ponerme ropa de colores. Aunque después estudié una carrera de ciencias, siempre me gustaron las letras. Una vez me dieron un premio por un trabajo sobre Rafael Alberti y la generación del 27. Es que de pequeño veraneaba en Cádiz y allí, naturalmente, es muy famoso. Mi escuela no estaba lejos de casa, pero reconozco que era muy perezosa. Me costaba muchísimo madrugar y era raro el día que no me retrasaba un cuarto de hora. De todas formas, mis padres nunca se enteraron porque sacaban muy buenas notas y los profesores no llegaron a enviarles ninguna carta. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Antonio y Bárbara. ¡Hombre, Bárbara! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Qué haces por aquí? ¡Hola, Antonio! Pues mira, estaba deseando venir a ver esta película. Llevan meses anunciándola y los protagonistas son dos de mis actores preferidos. ¿Tú qué vas a ver? Todavía no lo he decidido. Estaba mirando la cartelera y creo que me gustaría ver una comedia, pero ahora que lo pienso, quizá la policíaca que vas a ver también esté bien. ¿A qué hora empieza? Dentro de 20 minutos. Pero si decides verla, date prisa. Yo he comprado mi entrada hace 10 minutos y el aforo estaba casi completo. No sé si quedará sitio. Ah, pues en ese caso voy corriendo a la taquilla. ¿Qué asiento te han dado? He tenido suerte. Estoy en la fila 12, butaca 15. Si quieres, te acompaño para ver si quedan asientos libres cerca del mío. Si no, podemos intentar cambiar de fila. Vale, gracias. A ver si tenemos suerte y podemos sentarnos juntos. La verdad es que ninguno de mis amigos podía venir hoy al cine y a mí no me gusta ver películas solo. ¡Qué suerte! Era el último asiento libre en mi fila. Oye, voy a comprar palomitas y una bebida. ¿Te apetece tomar algo? Sí, gracias. Unas palomitas grandes y una anaranjada mediana. Pero te doy el dinero, ¿eh? No, mujer, no es necesario. Esta vez te invito yo. Bueno, gracias. Pero entonces el próximo día me dejas pagar a mí. Sí, no te preocupes. Vaya, hay más cola para comprar palomitas que para sacar las entradas. No te preocupes. 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 No te preocupes.